Nicaragua Nicaragua linda, nuestra patria querida Somos muy orgullosos de este maravilloso país Pueblo de gente humilde, talentosa y bien acogedora Le damos gracias a Dios por este suelo y su gente que nos regaló Nicaragua orgullosos de mi tierra, 100% pinolero Mi tierra, mi pueblo, mi patria amada Somos ricos en cultura y mucha tradición Hay talento, Nica, de cada rincón E-oh, e-oh, e-oh Que viva Nicaragua, mi patria amada E-oh, e-oh Tierra de lagos y volcanes Con lindos paisajes y bellezas naturales Suelo muy rico y prodigioso Que virtud la de esta gran nación La más bella y la más hermosa De la región centroamericana Y esa es mi Nicaragua Te amamos y que viva Viva Nicaragua Pedacito de tierra, coge este valiente 100% calidada, pero aparente Y esa es mi Dios Por este paraíso De tierra que nos dio E-oh, e-oh, e-oh Que viva Nicaragua, mi patria amada E-oh, e-oh Y así goza Nicaragua Con el timbal de la M16 Mini Nicaragua, orgullosos de mi tierra 100% pinolero E-oh, e-oh Mini Nicaragua, orgullosos de mi tierra 100% pinolero E-oh, e-oh M16, orgullosos de ser nicaragüenses Tierra del país Y tierra del canto Viva Nicaragua Viva Nicaragua